... Bienvenidos amigos de DecoGarden, os presento a José Mari, un feliz abuelo que acaba de dejar a los nietos en la escuela. A la niña la he dejado en la escuela y creo en la guardería, más o menos como todos los días, a las nueve de la mañana y tal, y luego a la tarde voy a recoger. O sea que tienes una rutina. Sí, una rutina más o menos diaria y bueno, voy contento además. ¿Eres un abuelo canguro? Sí, 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 hoy en día se le llama así, un abuelo canguro y pues bueno, contento. Pero lo haces a gusto. Sí, sí, lo hago a gusto porque además les ayudo a ellos un montón. A tus hijos. Y me entretengo también ya con los demás abuelos cuando nos contamos con la hora de salida o a la entrada y muy bien, a gusto, a gusto. Muy bien, y ahora quieres cambiar un poquito la casa también. Sí, también, a ver si aprovechamos y tal para hacer algunas pequeñas obras. Bueno, entramos si quieres saber. Sí, vamos, vamos. Venga. Bueno, pues esta es la habitación que quiero cambiarla y a ver, porque antes estaba bastante mal y antes no, ahora también. Y he quitado todo lo que había de viejo porque para viejo ya hago algo yo. Tú estás estupendo, no digas eso, José Mari. Y bueno... ¿Qué has dejado? ¿Solo el espejo? Solamente he dejado el espejo, no sé si te servirá de algo o qué, pero bueno, por lo menos... Ya veremos. No sé, no sé, hago... Tú verás, yo no entiendo nada de decoración y a ver lo que... Y no sé, como me gusta la naturaleza, no sé, a un color así de naturaleza, pues no lo sé. ¿Te gustaría? Sí. ¿Tienes ese capricho? Ese capricho sí se puede, ¿eh? Yo soy una damadrina, yo... Tú me pides y yo ¡pum! Pues bueno, pues sí. ¿Te gusta la naturaleza? Sí, me gusta la naturaleza. Vale, bueno. ¿Vamos por esos colores, por ejemplo? Sí, yo creo que sí, ¿no? Y en parte me gusta que me digas... Sí, por favor. Es interesante. Tú entenderás más que yo, voy a ver cómo... Hombre, entender, entender... Bueno, aquí vamos a hacer las cosas a la vez, yo te voy a aportar todo lo que pueda y tú también me vas a aportar a mí, ¿eh? Pues bueno, ya intentaremos ello. Dejamos las mochilas, los paraguas y nos ponemos manos a la obra. Nos ponemos manos a la obra. Sí, sí, sí. Venga, vamos a por un color que tenga alguna relación con la naturaleza, ¿te parece? De acuerdo. Y así, pues se me ha ido por el contexto y luego seguimos. Nos ponemos en traje de faena. Eso, venga. Vamos. Vale. Y este es el color elegido. Vamos a mostrarlo. ¿Eh? Muy bonito. ¿Eh? Muy bonito. Venga, brocha o rodillo, ¿qué prefieres? Y yo brocha. Venga, pues. Y yo brocha. Muy importante. Tienes que hacer con la brocha. Venga, pues primero te colocas de rodillas. Sí, vale. Y vamos... Empezamos por los zócalos. Empezamos por los zócalos. Vale, de acuerdo. Bueno, en realidad, empezar siempre se empieza protegiendo muy bien el suelo y el zócalo. Tomaros vuestro tiempo en hacerlo porque así se eviten muchos problemas. Y tú ya, venga, en acción. Sí, muy bien, de acuerdo. Y yo voy detrás tuyo, ¿vale? Ok. Ahí vamos. Vamos bien, ¿eh? Vaya estilo que tienes. Tengo, tengo, porque... Oye, tengo experiencia. Cuando veo verde, ¿sabes de quién me acuerdo? ¿Eh? Vosotros ya lo sabéis. De Ñigo Segurola, nuestro experto en plantas. Adelante. Nuestro dinero. Hace mucho que en The Cogarden no hablamos de estas maravillosas orquídeas, de los Phalaenopsis. En un inicio era una planta muy habitual en nuestro programa, pero hoy vamos a retomar porque es una maravilla, es una joya. Estas plantas florecen de una forma espectacular. Las tenemos de tamaño gigante, flores de tamaño gigante, flores de tamaño intermedio, flores de tamaño más pequeño y también las de flor mini. Todas ellas Phalaenopsis. Los cuidados son muy sencillos, lo único que necesitan los Phalaenopsis, estas orquídeas, es que estén cultivadas en un contenedor transparente. La razón es muy sencilla, son orquídeas aéreas, crecen en la copa de los árboles de las zonas tropicales. Entonces, en esas zonas, la raíz, no hay tierra, las raíces se adhieren a las cortezas de los árboles y esas raíces hacen la fotosíntesis. Por tanto, gracias a estos contenedores transparentes, podemos observar que las raíces están verdes y eso es buena señal, es que están haciendo la fotosíntesis. Eso es una de las causas o una de las razones por la que estas orquídeas son tan fáciles de cultivar hoy en día en nuestras casas. Otro factor de importancia para triunfar con los Phalaenopsis es la luz. Las orquídeas necesitan un montón de luz. Viven en las copas de los árboles de las zonas tropicales y ahí hay mucha luz. Fijaros, esta orquídea está recién traída de vivero y vemos que los tallos van erguidos hacia el cielo, porque en los invernaderos de las cultivan la luz viene cenital. Sin embargo, en nuestras casas, las orquídeas, los tallos de flor, empiezan a crecer direccionados completamente hacia las ventanas. Fijaros, aquí, como este tallo de flor va completamente, ha estado contra una ventana y va completamente hacia la luz. Y lo mismo le ocurre a este Phalaenopsis, de flor blanca grande, que lleva conmigo ya seis años. Todos los años da una rama, un tallo floral como este. Y ya veis cómo se arquea buscando la luz. Muy importante que tenga mucha luz. Yo antes las protegía detrás de una cortina, ahora ni cortina ni nada. Cuanto más luz, mejor. Y el tercer factor de importancia es la humedad ambiental. Si vivimos en la zona costera, tendremos bastante humedad ambiental y normalmente las orquídeas, en este tipo de ambientes, crecen de maravilla. Sin embargo, en el interior, en la meseta, el ambiente es mucho más seco. Madrid, por ejemplo, tiene un ambiente bastante seco. Entonces, es importante crear condiciones de humedad ambiental alrededor de las orquídeas. Eso se consigue pulverizando agua en el entorno de las hojas o, si no, también, si hay un radiador, vamos a tener siempre un paño húmedo, de forma que ese paño húmedo, al ir evaporándose el agua, vaya generando esas condiciones de humedad ambiental que son fundamentales para que las raíces, que van a ser las que garanticen la floración y el vigor de la planta, tengan esta turgencia y este punto de sanidad. La punta verde y no están deshidratadas, están como que dan ganas de comérselas. El que a una orquídea las raíces se le sequen, como vemos aquí, es mala señal, es que le falta humedad ambiental. Esta era una orquídea de una amiga, la tenía en casa ya bastante pochita, ya veis, con las raíces mal, la traje aquí a Michoco, perfecto, donde las orquídeas estas crecen, que se vuelven locas. Y fijaros, ya ha empezado a crear nuevas raíces, turgentes y con la punta verde, y ha creado un nuevo tallo floral. Tiene estas hojas antiguas lacias, que seguro que se mueren, pero tiene también las hojas nuevas que garantizan la continuidad de esta orquídea. Y esta regeneración se puede conseguir mediante la pulverización de bioestimuladores. Cogemos bioestimuladores que venden en el mercado y, de una forma sencilla, rociamos el bioestimulador en las hojas de la orquídea. Y esto es como magia. Magia porque yo ya llevo un año utilizando este bioestimulador, que potencia la floración y además le va a dar como sanidad a la planta. Y bueno, lo de este faladenopsis, que lleva conmigo ya un tiempo, es una pasada. La flor, ya veis, se le rompió el tallo de flor, porque es muy frágil, y volvió a echar un nuevo tallo porque quería florecer. Claro que sí, guapa, tú floreces. Pero lo que más me ha alucinado, gracias al uso de los bioestimuladores, es cómo ha creado toda esta capa nueva de prácticamente ocho raíces en la intersección entre dos hojas. Aquí tenemos toda esta capa nueva de raíces. Es creada en este año. Empezaron a salir todas esas raíces como locas. Le tuve que cambiar de contenedor porque estas orquídeas, los faladenopsis, yo no sé si merecen mucho trasplantarlos. Yo normalmente los dejo en su recipiente, aunque tengamos sustratos específicos, a base de cortezas de pino. Pero los introduzco en un recipiente de vidrio. Entonces, las raíces, según van creciendo, las voy dirigiendo hacia adentro, porque dentro siempre va a haber unas condiciones de humedad ambiental algo mayores. Entonces, estarán mucho más contentas y saludables ahí dentro. Pero fijaros, aquí observamos las raíces ya viejas que se han deshidratado, ya están viejas, pero lo que nos importa son las nuevas. Y aquí podemos contabilizar hasta ocho raíces super cañeras, con esa punta verde y esa turgencia, que nos garantizan la floración anual. Bonitas faladenopsis. Fijaos, la pintura de la pared ya está seca. Es más, hemos protegido la pared y es que vamos a seguir pintando, en esta ocasión, muebles. Pero ahora ya no con rodillo, sino con un spray. Súper fácil. El efecto que vamos a conseguir se llama efecto tiza. O como dicen los ingleses, child paint. Muy bien, muy bien. Es requete fácil. Unos colores preciosos, hay una gama muy bonita. Y le vamos a dar un aspecto totalmente nuevo a este armario que más de uno dirá, no sé si me gusta mucho, pero es que os va a gustar. Con la cimera haremos luego otra rusa. De momento lo que vamos a hacer en esta cimera es retirar este copete, que lo pintaremos también. Lo dejamos aquí a un lado, como veis hemos abierto las ventanas, bien ventilado, nos ponemos las gafas, porque siempre hay que trabajar bien protegidos. Y vamos a ir pintando de esta manera tan sencilla. Primero, un beneíto. Y las gafas. Y las gafas también. Y la mascarilla también. Uy, se nos ha caído aquí. A ver, que se me va por aquí. Eso es. Vamos aquí. Estamos ya preparados, José María. Y mascarilla. Sí, mascarilla. Y fijaos, removemos bien y más o menos a unos 25 centímetros de distancia. Vamos, suave, suave. No así, como si estuviéramos matando moscas. No, suave, suave, suave. Vamos allá. Venga. Os va a encantar. Suave, suave. Lo que os decía antes, nada de matar moscas. Vamos, suave, suave. Necesitaremos aplicar dos manos. No conviene aplicar un montón esta primera vez. No. Aplicamos suavemente, dejamos secar y luego ya aplicamos una segunda mano. Ya veis que sencillo es. Un remate final. Bueno, no sé ni si me entendéis con la máscara, pero bueno, yo lo estoy intentando. Para la encimera vamos a utilizar un papel. Que lo colocaremos bien tencito, perfecto, tiene un fondo gris a juego. Y así crearemos eso, una pieza especial, bien bonita, diseñada por nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero, le damos la vuelta a la pieza de papel. Esta la retiramos, si quieres. Luego, luego la utilizamos. Y con un pegamento en spray vamos aplicando a toda la pieza. Ahí. Uy, espera, se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Vamos a trabajar con seguridad. Venga. Ahí lo tenemos. Ahora, quiero, José Mari, que la sostengas como si fueras un camarero. Ahí, eso es. Ahora aplico adhesivo aquí. Venga. Y ahora, vamos los dos. Colocamos la pieza, eso es, a ras, en la parte de adelante. ¿Ya me entenderán la gente lo que estoy diciendo? Sí, ¿no? A ras, eh. Cuidado, con mucho cuidadito, eh. ¿Pasa Mari? Ahí lo tienes. Sí. Yo lo tengo. Perfecto, aquí. Vale. A ver, espera, eh. Vamos a ir poquito a poco. Eso, es así. Sin prisa, eh. Ahí. Eso es. Ahí vamos. Muy bien. Eso es. Que no nos salgan burbujas. Y ahora, lo mismo con esta otra pieza. Vale. Sujétalo como antes. A lo camarero. Este papel simplemente lo hemos colocado para protegerlo. El que acabamos de colocar, eh. Ahí. Vale. Esto lo voy a bajar en el suelo. Ahí. Esto ya lo podemos retirar. Eso es. Y con mucho cuidadito, a ver aquí, que quede justo a ras. A ver, pues, tensando, eh. Estira un poquito, estira un poquito, estira un poquito. A ver cómo lo hacemos. Podría ser, eh, cuando pongas. Y aquí lo tengo bien. Y lo tengo bien. Vale. Vale. Vamos así, suave, suave. Eh, cuido, que no quede aquí una onda, eh. Que no quede una onda. Ahí lo tengo. Sí, ahora está. Vale. Bien, estupendo. Y ahora, lo que vamos a hacer es cortar el sobrante que nos queda por aquí y también por aquí. Y después aplicaremos un barniz sobre el papel también en spray. ¿Vale? Muy bien. Vale. Aquí vamos cortando el sobrante. Ya veis que inclino una cuchilla bien agilada, una cuchilla nuevita. Y ahí voy. Tengo buen pulso. Ay, sí tengo buen pulso, sí. Para eso lo que hay que hacer es no tomar demasiado café. Y ahora me estoy como acercando, ¿verdad? Eh, pero no me hago nada. No, que va. Venga, y ahora este otro lado de aquí, lo dejas un poquito de sitio y ahí vamos. Momento ahora para gastar, para decapar, para lijar. ¿Eh? Conseguimos de esa manera este efecto tan interesante de mueble, vivido, mueble pelinajado, un estilo muy informal y muy bonito. Estos ángulos los gastamos de una manera muy fácil. Aquí en la zona de la cerradura también gastamos y sacamos el color del metal. ¿Ven? Qué bueno. Está quedando un efecto muy bonito. Eso es. ¿Ven? Tiene un toque informal, ajado, desaliñado, pero que es muy bonito. Sí, sí. Ahí vamos. ¿Y cómo lijamos? Pues simplemente eso, con un taquito de lija es suficiente. Y vamos a ir de menos a más. Fijaos en esta zona. Repasamos la esquinita del papel, la rematamos, la integramos con el mueble y toca, toca. ¿Qué es? ¿Qué es? Es un acabado muy fino nada más. Y toca todo suave, suave, ¿eh? Un acabado, tiza y un acabado que... Qué pena que la televisión no transmita eso, ¿verdad? No sepamos... El tacto todavía no... Igual llega algún día, ¿eh? Los olores y el tacto también se transmite. Pero es muy suave, muy agradable. Y eso sí, de vez en cuando hay que soplar, ¿verdad? Para ver cómo vamos haciéndolo. ¿Cómo va quedando? Siempre de poquito a más. ¿Qué nos gusta más lijado? Venga, pues repasamos un poco más. ¿Eh? Siempre poquito a poco. Sin prisa. Disfrutando. Aquí un poquito más. De ser una pieza que... ¿Eh? Sí. Me da una chulada, me da una chulada que está quedando. Eso, nos ha evolucionado. Y solo nos queda el toque final, ¿eh? Un poquito de barniz en spray para proteger el papel y ya lo damos por fin quitado. ¿Vale? Venga, volvemos a la máscara. Bueno, eso es. Siempre trabajamos con protección. Venga, vamos allá. Bonitas falainopsis. Bueno, además del bioestimulador podemos incorporarle algo de abono. Hay distintas formas de abonarla. Una forma es introduciendo un poquito de abono líquido específico para orquídeas. En el agua de riego, ¿eh? Que el riego lo haremos pues prácticamente una vez a la semana. Echamos un chorrito de agua con un poquito de abono y ya la tendremos, la orquídea, con los suficientes nutrientes para... Necesita poco, ¿eh? Para prosperar. Así. Otra forma de incorporar el abono muy original que hay en el mercado es con pastillas efervescentes. El último grito en abonado. Cogemos una pastillita que también es específica para las orquídeas. Y esta pastillita la introducimos en el agua y venga, efecto efervescente, hacer burbujitas. La cantidad de abono equivale para 5 litros de agua. Una pastilla efervescente para 5 litros de agua. Hay que tener muchas orquídeas, ¿eh? Porque 5 litros de agua son un montón. Y yo suelo hacer así, simplemente una vez a la semana. Una vez hecho un poquito y nada más. Mientras se seca la cómoda, momento ahora para vestir esta ventana. Y lo vamos a hacer con una cortina. Aquí tenemos la cortina, aquí tenemos el riel. Lo único que necesitamos son dos tirafondos y dos tapos. Nada más. ¿Vale? Esto lo hemos elegido entre José María y yo. Bueno, sobre todo elegido yo porque José María decía que... Yo además soy bastante clásico y yo creo que la tela que habrás escogido habrá sido... Sí, 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 sí. El color, me dijo él, yo quiero uno tradicional. Muy bien, muy bien. Un color clásico, ¿vale? Sí, sí, sí. Lo que sí hemos elegido muy bien es el tejido. Se trata de... Parece que es lino, ¿verdad? Toda esta trama bonita, pero tiene mezcla. Y además un toque agradable. Sí, tiene un toque... Pero es 40% lino y 60% poliéster para que luego no se te arrugue demasiado. A ver, menos trabajo. ¿Eh? Menos trabajo. ¿Qué tiene esta cortina de especial? Bueno, pues que vamos a conseguir con ella una onda perfecta, que la conseguimos por este riel. Bueno, ya me explicaré la onda, ¿eh? Porque no entiendo yo muchas veces. Bueno, pero mira, no entiendes, pero luego vas a decir qué bien queda. Es lo importante. Este riel tiene aquí un mecanismo con el que conseguimos esta onda perfecta, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a ver cuando lo coloquemos. Esto lo dejamos aquí. Vamos a poner esto por aquí. Eso es. Ahí el riel. Ahí tenemos la tela. Y vamos ahora con el taladro atornillador. Primero a hacer dos agujeros, ¿vale? Venga. Bueno, presentamos el riel. A ver, a ver. Ahí más. Ahí está centrado, ¿no? Bien. Y marcamos. Ahí tengo. Vale. Vamos allá. Yo te presento la pieza, te la sujeto. Tú abocas un poquito el tirafondo. Ahí va. Eso es. Meta y produce un poquitito. Eso es. Y ahora para adentro. A ver. Muy bien. Eso es. Venga para arriba. Bien, bien. Muy bien. Y ahora la cortina. Venga. Ya veréis qué caída tiene esta tela. Eso es muy importante a la hora de elegir las telas. La caída. A la hora de elegir las telas para las cortinas. Claro está. Ahí vamos. Este es el mecanismo con este distanciador interno. Así conseguiremos esa onda perfecta de la que os hablaba, ¿eh? Ahí vamos. Fíjate, ¿eh? Ahora hacemos así. Ya está. Lo tengo perfecto. Y ahora abre y cierra. Eso es. Eso es. Y veremos esa onda perfecta. Que ves que la cortina está de 10. ¡Córrela, córrela! Sí, vamos a cerrarla. ¿Ves? ¿Ves cómo queda? A ver. Perfecto. Tenemos dos tipos de orquídeas. El grupo de las orquídeas aéreas, que siempre se cultivan en contenedores transparentes, y luego las terrestres. Estas se cultivan en contenedores opacos y el sustrato es distinto. Aquí tenemos la muestra de sustrato que se utiliza para las orquídeas aéreas, que es corteza de pino, sin trituras prácticamente, y este es un sustrato ya más a base de turbas. Bien. El dendrobium, aquí lo tenemos precioso, en plena floración, y aquí tenemos un dendrobium que se lo regalaron a mi madre, no lo quería cuidar, y lo trasplante, y aquí vemos el efecto del trasplante. Tenemos los tallos antiguos, que tenían unas flores blancas, ya empiezan las hojas a marchitarse, las iremos quitando, pero aquí observamos estos nuevos tallos que han crecido con un montón de vigor, y serán los responsables de la futura floración. Cuanto más tallos y más vigorosos tengamos, más bonita y más intensa será la floración. ¿Y cómo se consigue eso? En los periodos de no floración, le vamos a incorporar una barrita de abono, para potenciar el crecimiento, y que luego se ponga a florecer. No durante la floración, sino en estos periodos que no tienen flor. Ya veis cómo el dendrobium, habiendo sido trasplantado tras la floración, ha regenerado con nuevos brotes, que aseguran futuras floraciones. Por lo tanto, en cuanto pierde la floración, que es el caso de este dendrobium, lo vamos a trasplantar, utilizando un sustrato universal. Estas tres plantas me las ha dado una amiga que tiene una floristería, no las consiguió vender, las tenía y demás, y entonces yo soy como la uvi de las plantas. Todas las plantas que no quieren, las traigo aquí y las regenero, porque tengo unas condiciones perfectas para que reflorezcan. Venga, palito fuera, por abajo. Un poquito de sustrato, sin más. Y ahora hay un secretito. Le vamos a dar un chute revitalizante, que es lo que necesitan estas orquídeas. ¿Y cómo? Con unas cápsulas monodosis, que vamos a introducir en la tierra. Así. Cortamos la puntita, para que empiece a salir el liquidito, que va a revitalizar estas orquídeas. Lo ponemos un poquito así, de forma oblicua, y tras introducirlo, un ligero riego. Y venga, la regeneración ya está en camino. El año que viene, el Dendrobium, con nuevos brotes vigorosos, se llenará de flores blancas, porque este es de flor blanca. Y este de flor lila, qué bonitas son las flores. Venga, nos vemos. A ver, enciéndeme la luz, pero ahora, ahora. Dale. Bien. Misillas blancas iguales, pero con un toque diferenciador, en las lámparas. Mira, Yodanda, estas cortinas, me las van a encantar a mi mujer. Hombre, ya sé yo. Ha quedado preciosa. Es que yo, es que no entiendo nada de estas cosas, pero bueno, el vuelo que tiene, la forma de la tela, y todo eso. No entiendes. Todo el rato me está diciendo, no entiendo, no entiendo. Pero las cosas bonitas, si quedan bien, me gusta un montón. Eso es, eso digo yo. Con los cuadros pasa lo mismo. Es que yo no entiendo de arte, bueno, pero te gusta, no te gusta, te dice algo, no te dice nada, sientes algo, no te sientes nada. Y ha quedado además preciosa, la cómoda, con papel pintado, los cuadros, de cobarde, la he hecho, por una obra de arte. No pensaba yo que iba, que iba a quedar esta así. Ha quedado muy bonito. Ha quedado muy bonito. Además, color verde, muy, muy, ha quedado alegre, alegre, con un montón de colorido, de luz y de todo. Y lo que más me ha gustado, que acaba de decirlo, es que ha vivido una experiencia diferente. sí, porque yo me lo imaginaba, que así, desde luego, yo, yo con los, cuidando a los nietos y andar con un poco los amigos, vale, pero de estas cosas, nada. Bueno, pues es bonito de vez en cuando que te saquen un poco del día a día normal, ¿no? ya, y aparte, bueno, con lo que habéis hecho, fenómeno. Bueno, hemos hecho un cucurrí, hemos trasladado las luces, en vez de colocar la típica luz, la hemos llevado a este rincón. me decía, esta ha sido siempre una habitación oscura. oscura, sí, además con los muebles, porque vosotros me habéis visto, pero como estaba, es lo mejor para no ver, o sea, sí, cuando llegamos, él ya había retirado los muebles, pero incluso la habitación estaba pintada con un color oscuro, aquí damos al norte, hemos cuidado mucho el tema de la iluminación, porque lo requería, ¿eh? luego hemos hecho un pupurrí de cuadros, que con eso se ha disfrutado mucho, José Mari, y lo más importante, hemos disfrutado sobre todo creando esta pieza, ¿eh? ¿Cómo ha quedado? Y el acabado, el acabado es muy interesante, suave, suave, esa terminación en polvo, ¿eh? luego trabajar con sprays también es una gozada, porque el resultado se ve en un periquete, ¿eh? es otra manera, ¿verdad? es distinto, el papel que hemos elegido, estos tonos en grises, tonos agradables, luego un poquito de, hemos dado un poquito de vida con el verde, y hemos conseguido una habitación para José Mari y su esposa, ¿eh? va a quedar encantada, cuando vea, todavía no la ha visto, tal como esta no la ha visto, ya lo verá, ya nos contarás, ¿vale? eso es muy bien, ahora lo que vamos a ver es cómo estaba esta habitación cuando llegamos y cómo ha quedado, ¿de acuerdo? ¿te parece? sí, sí, muy bien, muy bien. José Mari es un feliz abuelo, todos los días lleva a sus nietos al colegio y esto le hace sentir más joven, presume de ellos todo lo que puede, pero lo de su dormitorio, eso ya era otra historia, hasta ahora, hemos creado para nuestro invitado una habitación dulce y elegante, verdes y grises, con piezas perfectamente pensadas y armonizadas, la cómoda es el mueble principal de este dormitorio, una pieza antigua para la que hemos logrado un look único y sofisticado, con pintura en spray, a la tiza y lija, hemos conseguido un acabado desgastado muy atractivo, la encimera, la hemos forrado con un papel con siluetas de tazas, figuras con un encanto especial ya que parecen tesoros de otro tiempo, como veis, con este sencillo detalle hemos aportado personalidad al mueble, vamos ahora hasta la ventana, porque con las cortinas de lino hemos conseguido vestir esta zona del dormitorio con elegancia, se trata de cortinas con una caída espectacular y que llaman la atención gracias a las ondas tan atractivas que generan, suaves y curvadas, los cuadros son un claro reflejo de la personalidad de este dormitorio y un punto de atracción importante, hemos vestido las paredes con una selección de imágenes cuidadas con esmero y colocadas en armonía para llenar de vida la estancia, una de las más llamativas es esta, en blanco y negro, una lámina de la famosa pareja de actores cómicos del cine, conocidos como el gordo y el flaco, para iluminar la estancia hemos apostado por un juego de tres lámparas colgantes en el techo y para la noche hemos elegido unas lámparas de mesa de estilo romántico, se trata de pantallas con pliegues con un diseño tipo acordeón muy original que dulcifica la atmósfera y la hace más agradable, la frescura la hemos transportado a la cama con una colcha y cojines de colores suaves y con estampados botánicos que evocan tranquilidad y relax, para las mesillas de noche nos hemos decantado por muebles lisos de líneas sencillas en color blanco. Ahora sí, José Mari ya tiene un dormitorio de lo más acogedor y con piezas muy especiales. ¡Hasta la próxima, amigos!